La Consigna de Tierra para Vivir 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 ¡Vamos! ¿Tiene vientes? No. Tiene dos... Tiene dos amigas... Amigas. ¡Vamos! ¡Los brilíos son catoras! Amigas son... ¿Y la amigas? ¡Y la amigas! ¡Bajamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Juefecito! ¡Juefecito! ¡Aquí fue donde me atacaron! ¿Y sabe qué? Yo los detuve y los torturé, como usted suele mandar. Me desco una medalla, ¿no? O unos pedintos a la real. Es de noche y no es una. Es la hora de aclarar. ¡Eso! ¡Uva! ¡Eso! ¡Uva! ¡Eso! ¡Uva! ¡Eso! ¡Uva! ¡Eso! ¡Uva! ¡Eso! ¡Uva! ¡Eso! 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 Un verde y algo más. ¡Ay, usted sí que sabe! Porque usted vive en ese barco privado, ¿no comisario? ¡Cállese! ¡Me avise que vamos a entrar! Con gente en tanqueta, perros, helicópteros que Trump los alquiló. ¿Dónde en la Segunda Guerra Mundial? A sus órdenes. Atención, atención. Grupo de likedo, ¿me escucha? ¡Cállate el comité! ¡ school me килek! ¡Oficial! ¡Me contestó el enemigo! ¡Oso! ¡Interceptamos su llamada! ¡Aquí desde el bando! ¡De ninguna manera! ¡Yo siempre perteneceré a nuestra banda, comisario! ¡Aquí le salve el comisario! ¡Tanco Roscamadur de la Marepiro! ¡Espéguense! ¡Unversivo! ¡Terrorista! ¡Monje Rojo! ¡Oye, oye! ¡Dedumpido pierna! ¡No! ¡Jefecito, escuchen! ¡La luna! ¡La luna! ¡Se vio la luna! ¡Me correjemos, jefe! me parece que nos van a rejunar acá miren, nos están rodeando a puro Juan y Mal ¡ay! ¡Rentirá a la cápsula! ¡Volveremos! 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 Soy gran tía, aquí está mi tierra donde nací Soy gran tía, aquí está mi tierra donde nací que sepan los tiempos que el viento soy y que a la luna la pulse yo que sepan los tiempos que el viento soy y que la luna la pulse yo ella es mi amiga, porque yo vivo en la noche porque el blanco me oscureció cuando amanezca será y ustedes con su lucha me devuelvan mi dignidad ¡Mi dignidad! Gracias, gracias, gracias por ayudarnos a tener vivienda en su hogar esto recién empieza pero vamos a ganar y ustedes los del viento no habrá nada nada que los pueda derrotar aquí estuvimos nosotros somos los pueblos originarios que vuelven a su lugar su lugar, nuestro podrán entenderlo podrán que la iglesia o la propiedad es el virus que a todos nos contagia ¡que a todos nos contagia! no se olviden, no se olviden de nosotros los bichos y las plantas quieren salvaje a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que su luz es la prioridad y son de la voluntad de los hombres y la voluntad de los que más nos hagan la partida de la tierra de la tierra la tierra de la tierra de la tierra ¡Gracias! Hoy que andía, aquí está mi tierra donde nací Hoy que andía, aquí está mi tierra donde nací ¡Gracias!